hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy es un vídeo muy especial que diría cómo combinar en qué ocasiones usar y que transmite en general un pantalón de color blanco obviamente en general porque pues hay algunos más específicos pero eso lo veremos lo veremos más adelante en mi canal más adelante les comparto por qué así que bueno amigos también les iremos dando algunos outfits algunas ideas para vestir para que puedas vestir cómodamente tu pantalón blanco y empezamos primero con que transmite estos pantalones estos pantalones transmiten frescura y limpieza el blanco es un color que transmite estas sensaciones y también transmite de pronto pureza y claridad es un color bastante elegante y bastante fresco este color es muy versátil en climas cálidos y al para el verano y climas y épocas donde hace bastante calor dan una sensación de frescura y este pantalón también puede ser muy elegante cuando se combina correctamente aunque suelen tener un toque más informal con los pantalones más informal perdón que los pantalones de color negro es un pantalón que pronto no es tan tan común en los distintos códigos de etiquetas formales en comparado con el negro que el azul marino que son los de punto más comunes y este podríamos decir que es una cuarta opción también detrás de los de los pantalones de color gris oxford o grises oscuros pero bueno más adelante vamos a hablar en qué ocasiones usarlo porque vamos a seguir con el punto número 2 que sería con qué colores combinar estos pantalones de color blanco te recomiendo que los combines con el negro creando un contraste elegante y moderno puedes combinarlo con el azul marino proporcionando un look de pronto plástico y pulido con tonos pastel como el rosa celeste lavanda lila pronto verdes verdes claritos pasteles también con colores agrisados añadiendo un poco de suavidad y un toque de pronto dulce a la outfit ideal para ocasiones también más frescas y casuales este color también combina con el gris ideal para un look más monocromático elegante y pronto sobrio o neutral combina muy bien también con los tonos tierra como el beige el marrón claro y el famoso kaki perfectos para outfits y atuendos neutros y sofisticados ideales para ocasiones también casuales en las que quieras verte serio pero no tan sencillo y obviamente también combina muy bien con colores brillantes como rojo amarillo verde los colores fluorescentes colores neón y ales para lo para outfits audaces y viejos y también veraniegos como podemos ver el blanco combina con casi todos los colores moricho el blanco combina con todos los colores por eso uno de los colores más básicos para los armarios masculinos de pronto la limitante sería este el estilo del pantalón por ejemplo un pantalón de vestir si no se ve también con con colores tan audaces o tan vivos porque pues el pantalón de vestir permite obviamente elegancia y ya los dos colores un poco más extravagantes entonces ahí chocaría un poquito entonces eso ya lo veremos más adelante en los distintos tipos de pantalones porque se hace una lista de reposición más o menos entre 30 y 40 tipos de pantalones para que los conozcas todos y puedas de pronto vestirlos y usarlos de la mejor manera así que bueno te recomiendo que la mires esta lista en la reproducción y el primer comentario te dejo el link para que la mires o puedes buscarla en youtube o en mi canal o en mi canal como combinar pantalones hombre y mirar las listas de reproducción así que bueno empezamos en el siguiente punto que sería en qué ocasiones usar esos pantalones combinarlos pues combinarlos con camisas coloridas o una camiseta ligera para eventos de verano puede ser puedes tener dos opciones para este tipo de eventos veranígos tienes dos opciones una opción viva que sería combinarlo con un amarillo en rojo o con otro color que transmita transmita frescura como que ser celeste o de pronto beige así que puedes ser creativo y yo creo que en los outfits hay bastantes para estas ocasiones también el pantalón blanco viene bien para una para tipo casual diario con camisas básicas como blanca negra cuello torte de cuello perdón cuello vea cuello redondo lo básico y con zapatillas de pronto cómodas y también urbanas o casuales bien también bien para fiestas informales con con una camisa elegante y sandalia y con una camisa elegante y este botas chelsea pueden ir bien para fiestas informales sin verte sin verte nada nada pronto tan desinteresado tan sencillo pero también puedes combinarlas bien con zapatillas deportivas y es una fiesta informal urbana también viene bien para reuniones casuales elegantes o estilos semi formales con una camisa de lino y de pronto moccasines para algo fresco o para algo más forma obviamente con una camisa de vestir y zapatos este derby o los zapatos oxford también vienen muy bien para estas ocasiones también para vacaciones y resort con de pronto alguna camisa guayabera de pronto beige para que no sea tan todo blanco y de pronto con accesorios veraniegos como puede ser las sandalias o también pese de repente una boina para algo clásico pueden ir muy muy bien y bueno amigos eso es todo por hoy es un vídeo que queda bastante corto yo creo que punto peguemos minutos más porque pues yo creo que ese pantalón para reunir muchos outfits ya que es un pantalón muy común y los modelos suelen subir muchos muchos atuendos con con esta con esta prenda así que bueno amigos aprovechen que es una muy buena prenda por si la tienen para que la de saquen el mayor provecho lo único malo que tiene es algo tan tan conocido que se sucede fácil pero eso es una muy buena prenda